Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Aquí hablamos de videojuegos todos los días, así que si te gusta Xbox, Playstation o Nintendo Switch, yo te invito a que te suscribas. Amigos, ya tenemos fecha de lanzamiento para Playstation VR 2, estas gafas o casco de realidad virtual para Playstation 5. Que, bueno, hemos hablado mucho sobre ellas, pero no teníamos fecha de lanzamiento ni teníamos precio, pues ya lo conocemos, ya conocemos tanto la fecha de lanzamiento como el precio. Espero que estéis sentados, porque como yo esperaba, barato, barato no va a ser. Vamos a ver el precio, vamos a ver todo esto, porque, bueno, yo os voy a dar la información y al final del vídeo os voy a dar también mi opinión. Pero, sobre todo, me interesa saber vosotros qué opináis al respecto. Una vez dicho todo esto, vamos a ver qué precio estima Playstation, que es el apropiado para Playstation VR 2 y la fecha de lanzamiento. Así que, señores, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, amigos, la noticia ha salido hace apenas unos minutos, al menos en el momento en el que yo grabo este vídeo. Y aquí lo tenéis, lo vemos directamente desde Banda. El Playstation VR 2 saldrá a la venta el 22 de febrero por 600 euros, 599 euros. El casco de realidad virtual de nueva generación de Sony ya tiene fecha de lanzamiento, pudiendo adquirirse desde el primer día en solitario o en un pack junto a Horizon Call of the Mountain. Ya sabéis, este juego de realidad virtual ambientado en el mundo de Horizon, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West y demás. Aquí tenemos una foto de las Playstation VR 2 y vamos a ver toda la información porque hay más productos, además. Sony acaba de anunciar tanto la fecha de lanzamiento como el precio de Playstation VR 2, su casco de realidad virtual de nueva generación, que podremos utilizar junto a Playstation 5 para sumergirnos en nuevas experiencias y nuevos juegos en realidad virtual. Finalmente, tal y como acaba de hacerse oficial, a través de una publicación en el blog de Playstation, el casco estará disponible en las tiendas el 22 de febrero del 23 a un precio de 599,99, 600 euros para España y el resto de Europa. Mientras que en Estados Unidos su precio será de 549 dólares. Volvemos a tener precios inflados en Europa respecto a su precio en Estados Unidos. Si antes eran precios más o menos parejos, ahora estamos viendo que no es así, ¿vale? Lo mismo ha pasado con la consola, que ya sabéis que la consola, en teoría, se vende a 550 euros aquí en España. Es complicado saberlo porque siempre te encuentras con packs y demás. Es complicado encontrar una consola sola. Si alguien la encuentra, que me ponga un enlace, que me mande un enlace por Twitter, por favor. Pero a día de hoy se diluye un poco, ¿no? Se supone que el precio oficial es de 550 euros en España y 500 dólares en Estados Unidos. Aquí ocurre lo mismo, sigue habiendo una diferencia de 50 dólares o 50 euros, que a día de hoy está más o menos parejo, ¿no? En el paquete básico, que es el que podemos adquirir por este precio, se incluirá el propio casco VR2, así como los nuevos mandos PlayStation VR Sense y unos auriculares estéreo. Si queréis saber todos los detalles, vale, esto ya lo hablamos en su momento, no vamos a entrar ahora mismo en esto de nuevo. Pero el mismo día en el que PlayStation VR2 se ponga a la venta, también llegarán los primeros juegos, de los que aún no hay lista oficial, pero podrá comenzar las reservas durante este mismo mes de noviembre. Por lo que durante las próximas semanas iremos conociendo el catálogo inicial de PlayStation VR2. Aquí lo tenemos, ¿vale? Se ve la caja con el Horizon Call of the Mountain. Además, uno de los juegos que ha confirmado el estreno, su estreno en el lanzamiento del casco, es Horizon Call of the Mountain, que de hecho también protagonizará el primer pack especial de PlayStation VR, Horizon Call of the Mountain Bundle, madre mía el nombre, que se pondrá también a la venta el 22 de febrero con un precio de 649,99. El juego va a costar 50 euros en el pack. Habrá que ver si el precio del juego aparte es de 60, 70 u 80, pero si lo compras en pack sale por 50 euros. Oye, pues un pack así no me parece que esté demasiado mal, sobre todo si también tienes la opción de comprarlo aparte, ¿no? Comprar el casco de realidad virtual por un lado y el juego por otro. Pero eso no es todo, porque el lanzamiento del casco de realidad virtual también estará acompañado de un accesorio oficial, la base de carga para los mandos PlayStation VR2 Sense, que costará 50 euros y que se venderá por separado. Aquí tenéis la base de carga. Y, bueno, comienza el 15 de noviembre la campaña de reservas. Quiero que me digáis vosotros si estáis interesados en haceros con esta PlayStation VR2. Si la veis interesante, si no la veis interesante, decidme vosotros lo que opináis. Y ahora os voy a dar yo también mi opinión. Aquí nos comentan si alguno está interesado en reservar PlayStation VR2, sabed que la campaña de reservas comenzará el 15 de noviembre. En el caso de España y países de Latinoamérica, serán las tiendas autorizadas por Sony las que se encargarán de gestionar las reservas. Mientras que Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica y países bajos y Luxemburgo podrán reservarse de forma exclusiva en la tienda oficial de PlayStation. Los pedidos en ese caso comenzarán el 15 de noviembre, aunque los compradores interesados podrán comenzar a registrarse hoy para agilizar el proceso. Imagino que tendrás que comprarlo o reservarlo en tiendas tipo Game, Corte Inglés, FNAC, MediaMark y demás, donde habitualmente puedes comprar una PlayStation 5. Aquí en España, si no recuerdo mal, si no estoy equivocado, no podemos comprar PlayStation 5 directamente a PlayStation. Entonces, bueno, ¿qué opináis vosotros? Dejadme un comentario, quiero saber vuestra opinión. Yo debo decir que... Yo soy consciente de que este casco de VR no es para mí. Os lo digo así de claro. No lo era tampoco las VR de PlayStation 4, que nunca me llamaron demasiado la atención. Creo que la tecnología de PlayStation 4 no era suficientemente avanzada como para entregar una experiencia, vamos a decir, fidedigna o creíble de realidad virtual. Y, bueno, ahora a lo mejor con PlayStation 5 imagino que podremos conseguir algo mucho mejor. Pero aún así, yo creo que este precio también lo sitúa como producto, vamos a decir, de nicho, ¿no? No creo que la mayoría de jugadores de PlayStation estén interesados en estas PlayStation VR 2. Yo, como usuario de PlayStation, que me encantan los juegos de PlayStation, ya lo sabéis, sinceramente no tengo interés en este producto. Puede ser que tú sí lo tengas. Y si tú tienes interés en este producto, pónmelo debajo y dime qué opinas. 600 euros más los 550 que cuesta la consola, hostia, pues es un dinerito curioso ya. Ya se te pone la cosa por, hombre, más de 1.000 euros, ¿no? Se te pone por más de 1.000 euros, 1.150 euros, para poder jugar a la realidad virtual. Como digo, dependerá de cada uno, pero yo creo que este precio va a hacer que mucha gente directamente lo descarte. Si estuviera a lo mejor a 400 euros o algo así, como estuvo en la generación pasada, pues quizás más gente lo tendría en cuenta. Pero yo creo que a este precio solamente los más entusiastas lo van a comprar. También creo que Sony tiene todo esto en cuenta. Sony no lanza este producto para que lo compre todo el mundo, sino un grupo pequeño de entusiastas de la realidad virtual que quieran jugar a Horizon Call of the Mountain o a cualquier otro juego que puedan lanzar. Como digo, a mí no me parece que sea un producto para todo el mundo. Creo que va a tener pocas ventas. Creo que... Y PlayStation cuenta con ello, ¿vale? No es que yo diga va a tener pocas ventas y va a ser un fracaso y demás. No, yo creo que a lo mejor PlayStation considera que de cada 10 personas una a lo mejor se compra este producto. A lo mejor no sé si será un 10% de los usuarios de PlayStation o cuánto será. Pero bueno, imagino que el precio también refleja esto, ¿no? Entonces, bueno, como digo, esto para mí se convierte en un producto de nicho. Un producto, vamos a decir, de élite, entre comillas, ¿no? Yo ya estaba hablando aquí en varios vídeos de que PlayStation está intentando posicionarse en una situación donde, de alguna manera, intentan tener precios más altos, pero ellos intentan justificarlo diciendo que, bueno, pues que es lo mejor del mercado y demás, ¿no? Con juegos, consola, etcétera. Ya cada uno tendrá su opinión, pero yo creo que PlayStation intenta posicionarse como la consola que ofrece la mayor calidad posible, como la mejor consola del mercado, etcétera. Ya cada uno tendrá su opinión. Ya sabéis que, para mí, la mejor opción que hay a día de hoy es Xbox. No tengo ninguna duda, lo tengo clarísimo. Pero sí creo que PlayStation, pero esta es mi opinión como usuario, sí creo que PlayStation está intentando dar esta imagen, de alguna manera, de ser como el iPhone, entre comillas, ¿no? Que, oye, sí, es muy caro, pero realmente merece la pena. O no, ya dependerá de cada uno. Yo tengo iPhone, ¿vale? Entonces, como digo, este producto de PlayStation VR 2, pues sale a un precio elevado. Sale a un precio elevado y, bueno, pues imagino que las personas más entusiastas quizá lo consideren. No creo que sea la mayor parte del público de usuarios de PlayStation, ni muchísimo menos. Creo que va a ser un porcentaje muy pequeño y, como decía antes, creo que PlayStation ya cuenta con esto. No espera que todo el mundo compre una VR 2, ni esperan tampoco que lo compren ni siquiera la cuarta parte de los usuarios, ¿no? Y menos con estos precios. Yo no valoro si este producto es bueno o es malo como tal. Yo supongo que será bastante mejor que el primer VR. Creo que de esto no va a haber duda. Los mandos tienen una pinta interesante. En general, el casco, que ahora creo que va con un solo cable en lugar de todos los que tenía el de PlayStation 4, oye, pues quizás sea más cómodo, se verá mejor. Yo no dudo en que seguramente haya un salto importante hacia adelante, pero ya depende de cada uno valorar si merece la pena este salto, este zambullirse, por así decirlo, en la realidad virtual con esta opción que ofrece PlayStation. Yo no creo que lo traiga al canal, sinceramente, no es un producto para mí. Tengo demasiados juegos a los que jugar, demasiados productos. Estoy hasta arriba de juegos, no me da tiempo a cubrir todo lo que me gustaría cubrir. Y lamentablemente, más allá de la anécdota de poder hacer un vídeo hablando sobre esto, a mí como usuario no me merece la pena, ¿vale? Esto sí os lo digo de corazón, no me merece la pena este producto porque no es lo que yo busco en PlayStation, ¿vale? Entonces, decidme vosotros lo que opináis. ¿Qué opináis? 22 de febrero se ponen las reservas en dos semanas. 15 de noviembre tendremos ya las reservas para este casco de realidad virtual PlayStation VR 2. Y el 22 de febrero lo tendremos a la venta por 600 euros. Tenemos aparte también Horizon Call of the Mountain, que sale en el pack, por 50 euros. No sabemos si aparte el juego costará más o no. Y el cargador para los mandos, que sale también por 50 euros. Habrá que estar atento al resto del catálogo que vayan a anunciar para el lanzamiento del sistema. Vamos a ver qué tal. Y esta es la información que tenemos. Y mi opinión, no puedo decir mucho más, porque ya sería repetir lo mismo. Así que déjame un comentario con lo que tú opinas. Dime si crees que merece la pena, si ves el precio bien, si no lo ves bien. Argumentame tus razones. Vamos a intentar hacerlo de manera constructiva. Y como siempre, te invito a que dejes un fuerte like, a que te suscribas, a que le des a la campanita. Porque aquí hablamos de videojuegos todos los días. Y yo os voy a dejar un par de videitos por aquí para que sigamos charlando sobre videojuegos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bye.